Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sin lugar a dudas la mejor noticia de talleres pasa fuera de la cancha. Allí en tribunales donde el juez Saúl Silvestre ya decretó la fecha para las elecciones de autoridades, que será el 16 de noviembre y a partir del 1 de diciembre el club volverá a sus socios. Como debería ser, hace 10 años se decretó la quiebra y hoy en 2014 podremos decir que talleres vuelve a ser de sus socios, de los verdaderos dueños del club. Porque si tenemos que hablar de lo que sucede dentro de la cancha, más de uno se va a agarrar la cabeza. El empate 2 a 2 de ayer frente a tiro federal demuestra una vez más que en esta zona 5 del federal A no hay grandes equipos, no hay uno mejor que el otro, ni talleres puede demostrar que realmente quiere ascender. Tenía la gran chance de ganar y quedar en la cima de la tabla de posiciones junto a Unión de Mar del Plata. Pero no pudo, no pudo, entró dormido a la cancha, no supo qué hacer con esa desventaja, sin juego, con muchas más ganas, con mucho amor propio que generación de juego. Y así logró a los ponchazos llegar el empate y después un error lamentable de Moss en una entrega puso en ventaja al equipo de Rosarino y sobre el final Marcos Godoy logró un empate, si se quiere, agónico, porque tranquilamente pudo haber perdido si no fuera por Costa que sacó grandes pelotas y un palo que ayudó a talleres. Este taller es que tendrá el fin de semana libre y durante el miércoles 15 jugará con Alvarado, buscará estar más cerca del ascenso, no queda nada, queda casi un mes de competencia para volver a la B Nacional. Veremos si esta gran noticia fuera de la cancha contagia a estos jugadores y en menos de un mes logre el ansiado ascenso a la B Nacional. Jugando como jugó Contratiro no le va a alcanzar, va a tener que hacer un clic para mejorar y subir de categoría. Gracias, Guille. Chicos, hasta mañana.